El Chihuahua lo agarró sin tener un perrazo El Chihuahua lo agarró sin tener de confusión Los amigos encerraron y aguardaron el amor El Chihuahua lo agarró sin aloar y la dolerita Ahora yo soy en guerra sin tener sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostrar Que con la madre recordó todo lo que le hayas hecho Que con pinzas va a sacar fuerte el dolor en su cuerpo Una estrella de la pión aunque mure la fuerza Que con la madre recordó todo lo que no se roba Que con el gusto te derró y que son buen estrellas Que con la voz se reía y todo sabe pensar El teniente y los soldados Esa acción se arrepentía Que con la madre recordó todo lo que le hayas hecho Que con la madre recordó todo lo que le hayas hecho El camino es un camino, sabrán las que hayan sido, y después al encuentro, ese señor promedio, el río Agua y Sinaloa, los recuerdos del mundo. El camino es un camino, sabrán las que hayan sido, y después al encuentro, ese señor promedio, el río Agua y Sinaloa, los recuerdos del mundo. El camino es un camino, sabrán las que hayan sido, y después al encuentro, ese señor promedio, el río Agua y Sinaloa, los recuerdos del mundo. El camino es un camino, y después al encuentro, ese señor promedio, el río Agua y Sinaloa, los recuerdos del mundo. El camino es un camino, y después al encuentro, ese señor promedio, el río Agua y Sinaloa, los recuerdos del mundo. El camino es un camino, y después al encuentro, ese señor promedio, el río Agua y Sinaloa, los recuerdos del mundo. El camino es un camino, y después al encuentro, ese señor promedio, el río Agua y Sinaloa, los recuerdos del mundo. El camino es un camino, y después al encuentro, ese señor promedio, el río Agua y Sinaloa, los recuerdos del mundo.